Y me cambió la cabeza. También llevé mi guitarra para musicalizar eso. Les enseñé a los chicos, como no había piano en la escuelita, les enseñé a cantar con mi guitarra. O sea que hacía como un doble rol de maestra de grado y después de maestra de música, ¿no? Entre comillas, porque no, no era maestra de música. Digo, desde esa experiencia extraordinaria a este momento que estoy viviendo ahora, en este lugar en donde tengo un compromiso muy, muy grande, pasaron muchas cosas, pasaron muchos momentos de dolor, pasaron momentos de gran desesperación, de pensar que nunca vamos a poder concretar. Medio sueño, medio sueño, con tantos compañeros desaparecidos, con tanta... fuimos vaciados en un montón de sentidos, por la pensación cultural, por los modelos perversos. Pasamos todo eso. Mi generación es privilegiada, Víctor Hugo, porque soñó, soñó apasionadamente, se jugó por lo que soñaba, se entregó con amor, pero también todo el tiempo siguió construyendo, digamos, por lo menos una estructura por lo bajo necesaria para alguna vez llegar a lo que llegó ahora a nuestra generación, que es comprobar que esos sueños comienzan a ser posibles, a hacerse realidad, son posibles porque ya son realidad. ¿Hay chances de, en el tiempo que te tocará ser ministra, extender esos sueños a la América de la Patria Grande? ¿Pensás en algún entramado, salir a buscar a tus colegas para poder construir también, fortalecer lo mucho que ya se ha hecho? Bueno, sí, yo, mira, te digo que me toca, es poco el tiempo, pero yo como soy consciente de eso, pero también soy consciente de que si hay que hacerlo ahora, yo tengo que estar a poner mis manos en esa obra, estar ahí. Y lo asumo con total compromiso, pero tengo un gran apoyo por otra parte, por supuesto, de la Presidente, de todo el equipo de ministros. Y lo que te quiero decir es que las redes ya están dadas. Fíjate que, por ejemplo, en breve se hace en Mar del Plata, el Mixur, que es una de las políticas que tenía ya la Secretaría del Mercado de Industrias Culturales, en el que van a estar, por ejemplo, 12 ministros de Cultura de toda la América. Así que yo justo, lo que era la Secretaría, asciende al Ministerio, y yo voy a estar en Mar del Plata, reuniéndome con ellos, para ya empezar a proponernos cosas en conjunto, de las que ya existen, a ahondar más todavía, y ver cómo podemos implementar. Ya está habiendo un foro hace mucho tiempo de la necesidad cultural de estar unidos, ¿no? En esta defensa, de esta forma de ser latinoamericanos que queremos defender a utranza, ¿no? Una militante que es contadora, abogada, no tiene tanta resistencia como una militante que canta. ¿Cómo luchar contra más prejuicios todavía? Imagínate ahora lo que deben pensar muchos actores de una ministra que canta. Bueno, yo creo que la canción, al contrario, es un espacio de amor con el que te conectás con la gente, que no existe otra cosa igual, no existe nada igual. Yo lo que estoy sintiendo desde que asumí, por ejemplo, hasta ahora, es que la gente que me para en la calle, mis vecinos que me fueron a llevar flores, los colegas que me dicen cosas hermosas, no sé cómo, son como una canción de la vida misma que me está diciendo, hace lo que tengas que hacer, Teresa, que te vamos a apoyar, que te queremos, no hago más que recibir eso. Y entonces se junta todo, ¿no? La música sigue envolviendo todo eso y siento que me compromete mucho más todavía ese amor que el recibo. ¿No sabes lo que es? También, por supuesto, que van a aparecer y ya aparecieron algunas voces críticas, obvio, porque bueno, eso es lo lógico. Cuando uno dice, pienso tal cosa, habrá otros que no piensan y dirán lo que tengan que decir. Y hay otra cosa que aprendí, solo no se puede, hay que articular. Es decir, hay que saber armar equipo y hay que articular. Lo aprendí también haciéndole CUNY, el Espacio Cultural de las Madres. Lo comprobé, lo confirmé. Y rodearse un equipo de gente con ganas, gente joven, que piensa, gente de todas las edades, no voy a discriminar, porque de hecho ya lo hay. Y de hecho ya formé ese equipo. Y estoy trabajando muy feliz con una joven jefa de gabinete que nombré ayer, que se llama Verónica Fiorito, que es una mujer que viene también de los medios, que ha hecho, entre otros con otros, el canal Encuentro, que es una persona increíble, maravillosa, con la que ya estoy trabajando. Y ya estamos, pero a pleno. Ya empecé a entrar a las 9 de la mañana y salí a las 11 de la noche. Teresa Parodi ha cantado tantas veces, se puede, se puede. Ojalá que puedas, Teresa. Ojalá, ojalá, de verdad. Pero porque yo creo que es muy importante que este gobierno deje este aporte tan grande a la cultura, que se lo merece la cultura, nos merecemos como país eso. Y bueno, y que yo haya podido trabajar en ese sentido y dejar también mi propio aporte, mi huella. Un programa pensado, pero la mujer no podía culminar de mejor manera. Muchas gracias, Teresa. A vos, querido Víctor Hugo. Con las imágenes habituales de nuestra América entrañable, la voz de Gerardo Dorado, el alemán, nos estamos despidiendo hasta la próxima semana en Voces de Cambio. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima, si Dios lo permite. Yo no valgo por lo que hice. Yo no valgo por lo que he renunciado. Yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale. La tengo en mi corazón. Me quema en el alma. Me duele en mi carne. Me duele en mi carne. Me duele en mi carne. Es el amor de este pueblo. Te he visto volver. Te he visto marcharte. Rumbo de emigrante. La ración del mundo insaciable. Te he visto gritar. Quisieron callarte. Es la hora de poner esos sueños en marcha. Es hora de iniciar juntos ese camino hacia una nación desarrollada y justa. Una vez voy a entender tu hablar que se hace libertad. Voces de cambio todas nuestras impaltables curas. Americana fiel, toda tu historia cruel. No has socavado la belleza que da tu cintura. Quieren poner por el piso, pero no van a poder. No van a poder los que creen que van a poder con las madres. Y aunque duchen el camino filones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. No van a poder los que querenrec distinabaos. Rec daw annoying, y lo llevarán como bandera a la victoria. No van a poder los que کرen la victoria ahora aquí…